Desde sus orígenes, la ciudad ha estado pensada, diseñada y destinada a ser una villa de bienestar. En un simple paseo lo podemos apreciar. Los valores que la comunidad preserva están a la vista. Esencia de pueblo, sabores únicos, gente amable y solidaria, espacios de relax y equilibrio, deportes, aire puro y un sinfín de propuestas para sentirnos muy bien. La naturaleza urbana y rural y aguas saladas saludables completan la propuesta. Villa Elisa está inmersa en la microregión Tierras de Palmares. Villa Elisa fue fundada en 1890 y forma parte de un proceso que transformaría profundamente la esencia argentina, el fenómeno inmigratorio. Tres o cuatro corrientes bien definidas constituyeron prácticamente el total de la población de la colonia original. Piamonteses, italianos de la región de Piamonte. Valesanos, suizos provenientes del cantón de Balais. Saboyanos, franceses provenientes de la parte francesa a la fecha de fundación de Villa Elisa del recientemente descindido Reino de Saboya y vascos provenientes de la parte española. Para entender bien esta parte del proceso colonizador es necesario analizar las causas de la emigración en Europa y de la apertura de la Argentina. Un gran número de los primeros pobladores de Villa Elisa provenían de la colonia San José. O son los hijos de los primeros inmigrantes que buscan independizarse y formar su propia familia aquí, o son los propios inmigrantes que desean continuar su crecimiento y no pueden hacerlo en su colonia. Una gran parte también son inmigrantes llegados a la Argentina por esos años, la mayoría individualmente, y no como parte de contingentes como lo eran a principios de la era de la colonización. Héctor de Elía escribe al margen de uno de los libros de su biblioteca. En 1890 el señor de Elía introdujo por los puertos de Colón y Concepción del Uruguay 367 familias de inmigrantes, pero no mencionó si lo hizo individualmente o como parte de un contingente. Para conocer la forma de vida de los primeros inmigrantes que llegaron del viejo continente, saboyanos, piamonteses, valesanos, todos los de origen alpino o los vascos, españoles, nada mejor que visitar el Museo de la Estancia El Porvenir. www.museoelporvenir.com.ar En Villa Elisa, ciudad jardín entrerriana, estás invitado a descubrir sabores, almacenes de campo plagados de nostalgia, recuerdos sobre las vías, una granja temática, toda la historia y cultura local y las muy atractivas aguas termales saladas. El agua termal salada surge desde los 1300 metros a una temperatura de 40 grados centígrados y es de tipo clorurada, sulfatada, sódica, de fuerte mineralización. Su principal fuente de administración es a través de baños, duchas e inhalación y el complejo de la ciudad está especialmente preparado para ello. Turismo accesible en sus termas Las personas que presenten el Certificado Único de Discapacidad Nacional Argentino en la Oficina de Acceso al Complejo Termal no abonan la entrada. Si el certificado indica que la persona necesita un acompañante, éste tampoco la abona. El Edificio de Atención y Reservas de Bungalows está adaptado para personas con discapacidad. Descapacidades motrices Cuenta con un bungalow, el número 86, con capacidad para 5 personas, acondicionado para personas con discapacidad motriz, visual y auditiva. Posee 3 ambientes, 2 dormitorios y 2 baños. ¿Qué es el Departamento de Acceso al Complejo Termal? ¿Qué es el Departamento de Acceso al Complejo Termal?